De acuerdo con la información divulgada por el poder electoral podrán ser reveladas de esta obligación aquellas personas que fueron escogidas como miembros de mesa y no podrán asistir por razones médicas, legales o laborales. También se eximirá a quienes estén inhabilitados políticamente a los ciudadanos mayores de 65 años, los trabajadores que dada la naturaleza de su labor no puedan ausentarse a sus puestos de trabajo y a los candidatos a cargo de elección popular. Para ser exonerados del servicio electoral, los votantes deben consignar ante las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral los documentos que prueben su condición que variará de acuerdo con la naturaleza del impedimento. Los recaudos específicos por cada caso pueden consultarse en el portal del Consejo Nacional Electoral.